El Conde Quinto Vamos a escuchar un día en la piscina con ella, no sé quién más está la verdad, sé que va a venir su chorby después que está hablando con él Y vamos a entrar en su casa ahora, que ya yo le he dicho que voy a traer la cámara pero no sé que voy a entrar grabando en plan reportaje Así que a ver que, cómo se sorprende Este es el parking que hay que cruzar, sus edificios son aquellos, los rojos de enfrente, bueno marrones oscuros Y pues así por lo menos no parece que voy solo Llevo a la cámara Voy a poner la gafa un momentito Joder con las gafas cojones Bueno para el que no se extrañe estamos a 44 grados El metro te pone 30 pero es mentira Estamos a 44 grados en Sevilla Yo no sé la gente que está estudiando, cómo puede concentrarse, cómo pueden estudiar con esta calor Menos más que uno ya ha acabado Y pues puede disfrutar de la piscina de su amiga En verdad sabes qué, a veces de menos un montón pues no se vaya No por la piscina Sino porque mi labra aquí en verdad es muy importante para mí Y bueno esas cosas ella la sabe, no es falta contarla Pero en definitiva que tendría que ir a verla, que bajé, ¿no? Habrá que ir a Dublín un par de veces por lo menos Total A ver, no vamos a cortar hasta que entremos y lo grabemos todo Me da igual que los coches pasen, te quedes mirándome como el reportero Pero en el fondo es lo que quiero hacer Las fiestas que ha hecho esta niña, ahí en su piso A ver, el día que hizo la inauguración después de dos meses de estar viviendo ya la hizo Y la lioparda porque eso entró Eso entró, vamos Los que no están los escritos, entró ahí dentro Había gente que ni la conocía, fíjate tú Ay, por favor que es como el infierno, mira está desierto, no hay nadie ¿Quién tiene el valor de salir a calle ahora? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a andar por ahí el garaje que está abierto, ¿no? No se comunica Sí Mi servidor que vive en la Macarena tiene que estar tres cuartos de hora en venir a ver a su amiga Pero bueno, ¿qué va, eh? Después de todo el camino de coger dos autobuses y el metro Lleva uno por fin Y a ver si no está llamada la ventana, mira, esa es su ventana, la del primero A ver, a ver en qué situación la encontramos Vamos a meter la piscina ya A ver si no responde ¿Quién es? Yo Vamos para arriba Vamos a meter la cara que pone ¿Dónde está? La voz que me ha puesto de marujona Mira, mira, mil Willy Están haciendo un reportaje de que he salido del metro Estoy enojado de ir Se acaba de ir, Carly Y yo, ¿por qué no? Pero me voy a dejar a ir porque es muerto Ahora se ha continuado yo Nos quiere engañar, pero todos sabemos que Esta, este camisóncillo y estos pelos alborotados Porque ha habido postres No ha habido postres Se acaba de ir Vamos, Dios, que hay algo Vamos, Dios Valores, mamá, le corta No me corta Tecleame, venga ¿Puedes mover el cuarto de la princesita? No, porque no es princesita Es de... No, cuando lo recoja Bueno, pues no podemos enseñaros más nada Lo vemos en un ratito Mira, me estoy acordando de que lo escucharé Bueno, voy a enseñar mi hogar Esto es el resto de la comida de la noche Porque compramos pizza porque tengo ganas de comer Muy bien Muy bien Este es el aire de aquí Dice mi corda de la noche Está limpio Mira, mira, es muy mono Está muy mono Está el cuarto de baño ¿Quién viene aquí? Pues mira, os presento Yo Que en el de la semana del post Yo Abonico Dime que estoy más incontrable a él Que en mi habitación de la semana del post Y yo se duplique, tengo 19 años Recién cumplido, lo subía allá por cerdero Y Bueno, después le digo a la señora Virginia From herchamadura No, pero no hace falta que no enseñe su cuarto No, vamos a enseñar Ah Ahora estoy invitando a la señora Virginia From herchamadura From un polo del cual no recuerdo Mmm Mmm No enseñe mi cuarto Que no enseñe AHHHHH ¿Ya has visto algo de fondo? No Está muy bien Normal No va a tener a cabaeta No No, pero es que no quede Me encanta el sentizado de la tierra, maleta rosita Si Abierta ya Ya Bueno, aquí está Obra tostado Con herchamadura Con herchamadura Uff Este es fuerte muy lindo Este es lindo, lindo, lindo Sofía Y la señora Obra Que es la mayor Bueno, no sé si Si es la mayor Y aquí Ahora se hizo un brinque ¿No hay? Quiero Quiero Este es el pasillo Y después tenemos otro cuarto de baño Bueno, no lo puedo enseñar Porque está dentro de la habitación de Virginia Y esto es la de Rafa Terranza que hace mucho calor Y nos vamos a salir fuera Oye, yo también la cocina Pero bueno Puedo pagar por 200 euros al mes Si me interesa ni hacer envío Y te lo podemos enviar a casa Estupendo Estupendo Bueno pues Transmitiremos después de la piscina Cuando venga la gente Hola gente Y nos vemos Hola 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 Mela Hola Mela Hola Mela Esta maraca Vemos de emergencia Pues mira Aquí estoy yo Con Una de Mis mejores amigas Llamada Este Venera Que hacía Que no la veía Desde por lo menos Semana Santa o antes Entonces Voy a mirar Si miro para acá Y no miro aquí Entonces parece que estoy vivo Y Nada Cuando la he visto Una alegría tremenda Nos teniais que haber visto Corre Había que haber logrado Hay que haber logrado Hay que haber logrado Y aquí estamos Ya de piscina muy buena Porque con toda la colocación Sevilla Nos comenzamos de mira Que tiene piscina ¿Por qué no te has bajado? Nos han engañado Porque hacía un parcapaso Y como estamos aquí colados Todo No Hay que ir por lo menos a tu casa No dime Piensa Cuéntame lo que No te dejas dormir Por las noches Y los mojitos Y los mojitos Los mojitos Los mojitos Y ahora con la calor Y ahora con la calor Ahora estamos pequeñitos En Sevilla De mi pinqui En verdad me tiene loco ¿Por qué? ¿Yo por qué? Es agua de Quine Es agua de Quine Es agua de Quine Es agua de Quine No es mojitos De Mila De verdad Que cabello Me gusta que... Con las yerbitas Con las yerbitas Un hombre bebiendo Un hombre con jaronetana Mira haciendo de pava Rockstar 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 Estas son las parejas Estas son las parejas de estas niñas Que todas están comprometidas Que todas están comprometidas Que todas están destruyendo De verdad La Higa de Quine La Higa de Quine Da igual Andy te va a seguir Si venga Ruben ¿Por qué? El muslo de Rubén los tapa. ¿Que los tapo? Perdóname algo, mi impresión. Pa' casa. ¿No me añada orgullo tú? ¿Bien? No, no, ya hay sol. No, no, no va a dar, nadie... Iba a venir, la que ha hablado por teléfono iba a venir. Porque iba a venir con la novia y no la iba a dejar a dos solas y diez. Pero... ¿Dónde es? Mañana aquí lo de orgullo. Entonces, es que sale de Plaza Nueva esa feria, ¿no? O de la Macarena. Es que cada cartero pone distinto. Mañana que lo de orgullo de ahí. Sí, pero yo a mi edad esa cosa ahí. Para que salga yo en la tele y mira a mis padres. Hasta allá vas a salir en la tele. Vas a salir en Youtube, que no te va a ver la tele solamente. Te vas a ver, vamos, el mundo entero. Mira, vino. Mira, yo, como fue ayer el mismo día de la clase, les pregunté que decidieran el curso, ¿no? Pues venga, este vídeo como para, si fuera para Mila. Di algo de Mila, anda. Rubén. ¿Qué? Di algo de Mila. Mila es una gorfa. Ustedes no se podéis ir a la fiesta del barco, ¿no? Yo quiero ir, pero si ya comprabas entradas. ¿Qué? Que comprabas entradas. Para almarte ya no verás. ¡Ah! ¡Hostia! Ni la vete. Ni la vete. Ni la vete. Ni la vete. Usted vaya ahí. Tú no vas, ¿no? No hay madre ilusión. Ni la, saluda a la cámara. Ni la, tiene que pagar. 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 Ni la. Ni la vete. Ni la vete. Ni la vete. Ni la vete. ¿Qué pinta? Paro. Tú la vete alguna vez. Paro. A nadie iré con sus amigos, no contigo. ¿Por qué quieres parar? ¿Por qué quieres parar? ¿Hay algo que quieras censurar? No. No, no. El novio se llama Rubio. No. Vamos a hacer una imagen censura. Jajaja. 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 Las fotos 3D que estamos ahí. Ahí está. Jajaja. 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 Claro que la me conmojada y tengo frío. ¿Qué estamos haciendo los 3D? Estamos haciendo los 3D. Bueno, esto es un poquito falso. Jajaja. La otra está abriendo. Jajaja. El otro día me hacía una foto y me salió el ojo como el tuyo. Y ahí está como marrón, eh. La foto con la guía de Pinti Pa. Con el foco. ¿Qué es lo que te lo digo ya? Yo estoy muy rato. ¿Qué es lo que te lo digo ya? ¿Qué es lo que te lo digo ya? ¿Qué es lo que te lo digo? ¿Qué es lo que te lo digo? ¿Qué es lo que te lo digo? ¿Qué es lo que te lo digo ya? ¿Qué es lo que te lo digo ya? No te lo digo. No te lo dices, me gusta. No me gusta. Te lo dices más caliente, no tiene comida. Que de re todo. Mira, la hormiga. Vamos a grabar la hormiga. Qué asco. Jajaja. No pardo por receto, pero mira esto mía. ¿Pero le piste la toalla? Que te la vamos a hacer. Pero coraje, ¿eh? ¿No lo has visto ni yo? Mira, que tengo ahí que seguro que no fallo. Caballana es grande. Mira, ven. No, la domina es para ganar. Lo tengo que gastar yo para que no se me vea. Miramos. Mira, ahora me va a dar un poquito de paso, arroz. A ver, tú te lo vamos a dominar. Venga. No miro con tres. No miro con tres. Junto a... Mira, porque... Es una golpa. Ella te queda. No miro con dos. A Carlos porque... Marcarlo. Carlos Cuellas porque no me quiere. A ver. Maraventía, cortame. Y... No miro con un punto a... Medania porque acabo de hablar con ella por teléfono. Y... No la veo. No hay contacto con ella. Pues tú, pues yo le doy tres puntos... A Miragro. No... Porque no tenemos reacción. No, en la casa no nos llevamos bien. Ella va por tu bola y yo por la mía. Y después le doy dos puntos a Tawel. ¿Por qué dos puntos? Porque abusamos mucho de este venera. Y no me dejanza a mi boleta. Jajajaja. Y... Es muy lejos como paso yo a verla. Jajajaja. Bueno, espera. Vamos a hacer carne y... Me compro un trocito. Un molopatín. ¿Un molopatín? Carna y tiene molopatín. Me vas a ir a por frente. Y luego... Un po a... Mi tomallo. Carlos. ¿Quién no quiere hacer nada el tema? ¿Pero qué es que? Mi látima. Porque hay zampanto. Pues te roba, mira. Deja por la mía. ¿También? ¿Espera que tiene un cepillo aquí? Sí. ¡Ay! 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 Que security va pa'l lado. Podemos. Mi padre no se puede escruir. Saca la cámara de foto, por favor. Y después de que yo me diga que grabaste. Que se ha grabado eh. ¿Que? Que sitio un poquito más pa'l lado. ¿Que podía clalo? ¿Que se pueda acoplar como si fuera morpedre? Ok. ¿Que vayas tú eres? ¿Que vayas con mis zapas? Claro, porque... Gracias. ¿Que vayas tenés jugando por la vida. Que voy a pasar, mira, últimamente. Antes de cuando hablé con heesin por Skype. ¿Afo, no to'abajo? Skype. Skype. Tiene un super zoom que tiene tu carita ¡Carlitos mía! Ríete que no te pongas acá con la lenta ¿Qué te ha gustado? ¿Ya? Carlos de la cámara, por favor Carlos de la cámara ¿Cógela? ¿Qué es lo mío? ¿Pero con esa cámara está bien? Espérate Yaquillo Rubén, no ve No, bueno, no importa nada Bueno, lo de Pablo Sí, vale Esa foto la veremos después Ay, yo que no traigo suertos esta vez ¿Por qué vamos? Yo no traigo suertos esta vez Esta vez que vas a mirar más, hija bella. Míralo por seguro que la vas a borrar. O no la vas a cubrir. Joder Rubén, vengas y no sales, ¿no? Vengas y ahí, mira que no quedo salido. El pesquito que tiene mi niña mía, la vamos a acercar. ¿Qué? Vamos a acercarte. Mira lo que está ahí, la rodilla. ¿Qué? El hueso y todo. Mi bolsito. No me va a gustar porque me salga mal. No me va a gustar. Ah, pero ya está viejo, eh. ¿En serio? Pero la partid, no le dejen. Esto es un día de piscina. Y no es por qué la gente se empeña en saninaturas. ¿En qué? Porque hay que salir normal, con los ojos rojos del cloro, a qué fija. Y uno no puede... Y con el careto, ¿qué tienes? Que vas a decir lo que nos han dado. No, si, pero lo dije. Es el gilipollazo que lo hace. ¡Está droga, amigo! Y le digo, le voy a preguntar y voy a ver si que se me tira. Y le digo si. Y le digo si. ¿Qué? Por favor se la déjame con la lena así que yo la pongo en mi cuarto. Por favor. Una pareja enamorada. La que es la que se ha cachado y la pongo en Dublín. La que está más ahí. ¡Ostia! ¡Tengo que sacar la foto! ¿Qué? ¡Hola! Me está hablando de tarde. A ver, levántate un poquito. Mira, esto tiene en zoom puerto. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate que estoy grabando unas caras enamoradas. Caras enamoradas. Un besito, un besito. Un besito. Lo que haces aquí dos horas, me cago en la puta. Nada más, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Ah, parecía un famoso, sí, de verdad. Esto, para mí se me estaban con una china, con una japonesa. No, no, no. Yo parezco chino. No, en serio, no, que no. Yo mejor me voy a ir ya. Me voy a salir en 80 fotos y me traje etiquetado de 79. Ahí, ahí, la lengua, la lengua. No, de 80. Son enfermos, son enfermos el canal. Ahí, ahí, ahí va. Lo peor es que imagino la grabación sonando por detrás de esto. Tiene que sonar enfermos. No, que no. Sí, con el celo, mira el pelo que bonito. Si. No, que no. No, no. No, no. Si. Si. No, no.